El Estado Municipal, además de acompañar la capacitación y las instancias de intercambio, financia también herramientas, en general vinculadas a la herrería, a la gastronomía, textiles, que mejoran las capacidades para producir productos y servicios de esas unidades productivas. Esta primera etapa de capacitaciones, que ya llevan dos meses de trabajo, que va a beneficiar a más de 100 personas, de 100 santafesinos y santafesinas, divididos en 17 unidades productivas, pero que marcan esto, el inicio en un proceso, en un año muy difícil, porque fue muy difícil estar juntos, así que se dificultaron bastante estos encuentros. Pero bueno, tenemos el primer producto, la primera buena noticia para dar y para acompañar, que a partir de la semana que viene va a haber 17 unidades productivas que van a, gracias al acompañamiento del Estado local, van a poder mejorar sus condiciones de vida, generar un trabajo de mayor calidad y, sobre todo, esto que es central en la economía social, es generar vínculos sociales, más allá de los intercambios económicos, lo que buscamos, digamos, es construir una mejor sociedad. Esta primera etapa, digamos, que es una primera experiencia, concluye con cuatro barrios del Distrito Noroeste, que es Yapeyú, Abasto, San Agustín y Villa Teresa. Y bueno, una vez concluida esta primera etapa, vamos a tratar de trabajar en el suroeste, en los barrios de Santa Rosa de Lima, 12 de Octubre, toda la zona del suroeste de la ciudad.